Kill Bill es la sesión doble de venganza escrita y dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Uma Thurman en el papel de la mortífica novia. Y sí, ya sé que hace poco fueron las fiestas, pero también hace poco se estrenó The Hateful Eight. Así que, aprovechando que salió esta nueva película de Tarantino, hoy les traigo 14 curiosidades sobre Kill Bill para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 1. Originalmente la película no iba a estar dividida en dos partes e iba a durar más de 4 horas. Durante el rodaje, Tarantino y sus productores vieron que esto les podría generar problemas a la hora de exhibición porque pensaban que nadie iría a ver una película tan larga. Por eso la dividieron en volumen 1 y volumen 2. La versión de una sola cinta que dura 4 horas se presentó en Cannes con el nombre de The Whole Bloody Affair. Número 2. Para el papel del misterioso Bill se consideraron a los actores Kevin Costner, Kurt Russell, Burt Reynolds, Jack Nicholson y Warren Beatty. El último de estos actores fue quien le recomendó a Tarantino que el rol lo interpretara David Carradine. Número 3. Hay muchos homenajes a películas de samuráis en Kill Bill, como por ejemplo el cambio a blanco y negro en la pelea contra los Crazy 88. Lo que quizás no sepan es que este homenaje fue casi involuntario. Resulta que la MPAA, o Asociación Americana de Cine, le pidió a Tarantino que quitara la escena debido a su dosis de violencia. Como Tarantino no pensaba borrarla, le cambió el color a blanco y negro para disminuir un poco la intensidad del material. Quizás sin darse cuenta, Tarantino hizo exactamente lo mismo que hacían varios directores japoneses en películas de samuráis para evitar la censura. Número 4. Kill Bill es una película violenta y donde muere mucha gente, pero hay una gran diferencia entre los dos volúmenes, ya que en la primera parte 95 personas mueren en escena, mientras que en la segunda solamente mueren tres, siendo uno solo de ellos víctima de la novia. Número 5. Quentin Tarantino es conocido por aparecer como actor en sus propias películas, algunas veces como un simple cameo o a veces teniendo un papel un poco más importante. En el volumen 1 de Kill Bill decidió simplemente ser uno de los Crazy 88, lo cual lo hace un poco difícil de reconocer en la escena porque también utiliza la máscara igual que el resto de los maleantes. Número 6. La última escena que se filmó de la película fue la que ocurre en el prostíbulo en México, donde la novia va a buscar información. Esta escena se filmó en un verdadero prostíbulo de México y no hubo extras. Las chicas que aparecen son realmente prostitutas que trabajaban ahí. Número 7. Hay un capítulo del guión de Kill Bill llamado La venganza de Yuki que nunca se filmó. Yuki era la hermana gemela de la asesina Gogo e intentaría vengar la muerte de su hermana. En este capítulo la camioneta de Pussy Wagon era destruida y es por eso que no aparece en el volumen 2. Número 8. Según la historia, Hattori Hanzo hace una última espada para que la novia pueda matar a Bill y cumplir su venganza. Sin embargo, la novia no utiliza esta espada con Bill, sino que solamente la usa para matar a Oren Ishii en el primer volumen. Número 9. Como dijimos antes, la novia no utiliza la espada para matar a Bill, pero esto fue por una razón de producción. En el guión original, la batalla entre la novia y Bill era bastante distinto. Estaba planeado que fuera una batalla de espadas en la playa y a la luz de la luna con Uma Thurman vestida de novia. Este final no pudo ser filmado porque la producción se había alargado demasiado y debido a los costos, Tarantino tuvo que resolver la batalla final en una sola escena con menos producción. Número 10. Como tarea para preparar su rol, Tarantino le pidió a Uma Thurman que viera las películas The Killer de John Woo, Coffee y Por un puñado de dólares de Sergio Leone. Número 11. Al final de la película, Bill le dispara a la novia un suero de la verdad y le dice que la rodilla es el lugar más doloroso para que te disparen. Esta línea es una referencia a la primera película de Tarantino, Reservoir Dogs, donde el personaje de Harvey Keitel le dice a Tim Roth que el estómago es el segundo lugar más doloroso para que te disparen luego de la rodilla. Número 12. Hasta casi el final de la película no se sabe el verdadero nombre de la novia ya que siempre se censura cuando alguien lo dice. Sin embargo, muchos fans reconocieron el nombre del personaje antes de que fuera revelado. Si se presta atención, se puede leer el nombre Beatrix Keitel en el ticket del avión que toma el personaje en Kill Bill Vol. 1. Número 13. Antes del estreno de Kill Bill Vol. 2, Harvey Weinstein, el productor de la película, organizó un pase del film privado con la idea de repartir tarjetas a la salida y saber qué opinaba la gente y los críticos y qué repercusiones podría tener el film. Cuando terminó la proyección, un aplauso general del público por cinco minutos enteros. Y después de ver esto, Weinstein dijo, bueno, no hace falta repartir la tarjeta, ¿no? Número 14. Existen dos teorías de los fans que entrelazan Kill Bill con otra gran película de Tarantino, Pulp Fiction. Sí, señor. La primera teoría dice que en realidad Kill Bill es el piloto de la serie del que habla el personaje de Mia Wallace en Pulp Fiction, también interpretado por Uma Thurman. Según Mia, el piloto trataba de un grupo de mujeres que realizaban misiones de la misma forma que funciona el grupo comandado por Bill. La otra teoría dice que el pianista de la iglesia al principio del volumen 2 es en realidad Jules de Pulp Fiction, quien tras dejar su vida criminal, vagó por el mundo y se transformó en pianista. Samuel Lee Jackson, el actor que interpreta a Jules, hace un cameo en Kill Bill como el pianista, lo cual, bueno, refuerza un poquito más esta teoría, qué sé yo, los fans inventan cualquier cosa. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más videos sobre sus películas y series favoritas. Ah, chicos, y me abrí un Snapchat hace poco donde estoy publicando cosas de mi día a día, de rodajes y de movidas así, así que si tienen ganas de seguirme también ahí, encantado. Muchísimas gracias por ver este video, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, y nos estamos viendo la semana que viene. Aprovechando este final, chicos, quiero que sepan que estoy muy contento de poder seguir haciendo videos para ustedes en un nuevo año 2016. Los quiero mucho.